El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos de seis meses Demagogia en mi niema hace meses Prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal Cuando tú has visto que el que está con Dios que le va mal DJ Albert Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo Ya estudiate contabilidad pa' ministrar las ollas Lo que más te duele fue que lo logré yo solo Pa' la demagogia no hay patilla, aguante el dolor Cambio un millón de dólares, 54 No le tires a tu mujer, te ocupen cuatro En el cuerpo yo no tengo pena, un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre El enjambre, llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por los que están en la poveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Yo nací pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Todos quieren ser Montana, mándenme mi porciento Ando buscando hojas, el Bugatti rojo adentro Ya estoy casi en los treinta, el Alfa en los trescientos Los cueros que yo choco, no le llega a tu rechueco La nueve da muy poco, me gusta deja hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco I believe it on my city con esos palos frecos Gemi a la más sana, estoy en la contraquina Tu mi cuero tan bacana, nada más rapo bailarina La maña es de Montana, el gusto que fascina Antes de matarla, lo monchidón de Tina Ya no te algeteo con la música a cuarto every day Pero los tigres míos no salen de un chase La mujer y la hierba que llegaron delay Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron delay Quémala, 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 quémala De qué talento el diablo me está hablando tuyo Lo que estoy en cuarte Gracias al Alfa en Jefa, lo fgeschito me tienes harta Aunque no aparenta, yo vengo del Wajo Mundo Y quien no quiera creerme Mierda pa' todo el mundo Ahora estoy en hoja porque conocí la olla Gracias a las vecinas del láo que me desaboya Yo la pasé, pero voy por lo mío Si me viste con camisa estaba haciendo un lío La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala El que abrió el camino Para que todos puedan pasar Pero al querer entrar todos al mismo tiempo Se van a matar Goba Montana Mark Big El Jefe Records A los Poker Music Cha El Mejor El Mejor El Mejor El Mejor El Mejor